Bueno gente, aquí estamos de vuelta con nuestra vida de camionero, arrancamos motores, un poquito de luz, sí, 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 uy, 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 cuánto gira este volante, ¿no? Sí, se ha vuelto a mover. Vale, ahora sí. Qué cosa más rara, no se mueve demasiado el volante, no sé si es un fallo de este modelo, mire, 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 se vuelve loco el volante. Le das un poquito y no veas. Oye, ¿no debería llevar un furgón delante para que me abra paso? Ya que soy carga pesada y es tan ancha. Se acaba la lluvia aquí. Fuera luces. Qué raro, tío. Uf, uf. Me cago en la leche con el puto volante. Esto no sé qué significa, tío. ¡Ay! ¡Mando, coño, ponme un mando! Claro, ahora sí, así se volvió a loco el puto volante. Ahora, coño. Decía yo que eso era rarísimo que girara tanto. Bueno, chavalotes, pues nos vamos en una camineta de muy pocos kilómetros, 183. Tía. La verdad que se choqueó la mierda el cartelito ese que lleva ahí. Vamos a Valladolid. Ganancia por el trabajo, 9.000 pavos nada más. ¿En serio cogí este trabajo? No sé. Vamos a ver si de verdad gano 9.000 o gano más. Dañado, nada. Menos más. Menos mal. Me voy a coger el desvío y por arriba. Muy bien. Perfecto. Se me ha olvidado buscar los mods de la radio. Me cago. Acidente. Venga. Pero no me ha visto el gol de intermitente puesto. Cojones. Tenía que haber seguido el resto total, si es que se puede. Bueno, perdona mi voz. Si no, he escuchado mucho los otros gameplays. Los primeros. Pero es que estoy un poco con la garranda engarrotada. No sé, no sé, se me quita, no estoy, no he resfriado, no he, no sé, un virus ni nada. Y... Madre mía de la moda, el mozo, lo que pesa la gruita. Es que me ha costado la misma vida. Antes cuando traía los quesos, corría, quedaba globo. Mira la cola que forma. Vale, la gasolina bien marcha en la T8. Venga, acelera un poco, va a 35 kilómetros por hora. Yo sé que lleva una tonelada encima, pero venga. Otra tonelada, quién sabe lo que pesará esta mierda. Mira por aquí tal vez, informe. Que va. Y nada gente, como siempre, ya me está trolleando el mierda a FRAP. Acabo de... Es que he formateado el ordenador entero, a tope. Debido a que tenéis muchos problemas ya ahí de medio. Pues yo lo formateo ya y me quito del medio. Y eso lo que voy a hacer es quitarme del medio. Porque esto pesa todo, tres toneladas por lo menos. Y me cago en la leche. Que va, va. Que lento va. Bueno, nada, lo que estaba diciendo gente que... No sé si no habéis visto 8 apellidos vascos. Porque la verdad es espectacular. Mira que yo de españolas, nada, nada. Españolas, nada. Porque son muy malas. Prácticamente casi todas son muy malas. No me vale a pena verlas en el cine, por lo menos. Por lo menos verlas en el cine. Y nada, 8 apellidos vascos va a ser protagonista. Un comediante, no un actor, un actor. Pues le da su estilo. Le da su estilo de risa y está bastante... Graciosa. Porque las cosas que cuenta y demás no es que nos defina mucho a los vascos y a los sevillanos. Pero bueno, está bastante graciosa. Y ayer viernes por la noche fui a ver Divergente. Espectacular gente, espectacular. Trilogía. Porque había visto que había 3 libros. O sea que era trilogía y ya tiene uno gana de ver la segunda. Y bueno, pues la verdad es que es espectacular. Antes de empezar la peli se vio un trailer de una película española. Como siempre, las niñas, o sea, las parientas... Ay, yo quiero verla, yo quiero verla. Vamos a ver. Paga tú si quieres verla. Yo le voy a ver una película española más mala. Se trata de Ana de Armas, con el del internado también. Justamente con el que se enamora también en el internado. Sale también la de 3 metros sobre el cielo. Es una película de 3 metros sobre el cielo, pero... Otro estilo. De que no hay motos por medio. Simplemente que son 3 o 4 relaciones ahí que se meten por medio. El tío no sabe ya que te elegís. Si es a una, a la otra, o a la otra. O sea, no merece la pena pagar dinero para verla en cine. Si eso te la baja o lo que sea. Es ch, piratería no, eh. Yo no estoy incitando a piratería. Pero me refiero a que te vayas al videoclub gratis, eh. Y te la pilles. Vamos allá. Me cago en tu prima. Yo no me puedo frenar en seco. Que esto después tarda mucho en acelerar. Y es que no merece la pena, tío. El otro día vi la familia... ¿Cómo era? La gran familia española. Fuf. Eh, los trailers sí que eran guapitos, eh. Y luego... La ve y qué mala, tío. Mi novio se cansó de... Tanto que la quería ver. Es que después es eso, tío. Las niñas. Ay, pues yo la quiero ver. Ay, ay. Niño, que yo la quiero ver. Suprima la hostia. Que al final la ve y te dice, quítala ya. Es chiva, ¿sabes? Después de todo la que lian las novias para que le... Busque la película, no sé qué. Y al final la tiene que quitar. Total, que a mitad de película la quitamos. Nos fuimos a dormir. Bueno, a dormir. A la siesta. Y... Va. Nada. Hostia, por aquí no paso. Por aquí no paso. Este cabrón se está cerrando. Y me van a matar una multa. Me van a meter una multa. Pues... Nada, que... No merecía pena la película, tío. Luego la vi en mi casa, le di un poco para adelante y vi el final. O sea, porque es que... No merecía pena, tío. Que truño, tío. Que truño. Nunca mejor dicho de Nuño. Que es el protagonista, vamos. El de Águila Roa, el nuñito. Ah. Muy mala, tío. Tremendamente mala película. Después dicen, pero si es que las películas españolas, tío, no... No se curran el argumento. Vaya tela. Aquí hay una salida que no conecta con nada. Frenate, furgonetilla. Frenate. Ahí. Madre mía, tío. Vamos acelerando a tope y no llego ni a 80 km por hora. Lo que pesa esta mierda. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Ahora. Cada vez que elijamos una carga. A lo mejor te pagan mucho dinero, pero si vas muy lento... Casi mejor pillarte uno que vaya... O sea, que sea de menos dinero. Pero es un cargamento más ligerito para llevar. Porque vamos, 282 km se está haciendo la puta misma vida. Ayudadme, tira, tira de mí, Nissan. Tira de mí. Tira de mí, que no puedo. Ay, ay, ay. Mira, parece que voy de paseo. En el barco de papá. Vamos a acender las luces. Que ya veo a la gente con las luces. Y a mí me van a meter un multaco. Miren cómo se ve. Raya, 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 raya. Hay gente que se ve que se te tienen así cuando van de viaje. Raya, 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 que te raya, que te raya, que te raya, que te raya. ¿Por qué vamos? Uh, gasolinera. Paso. Llegamos de sobra con esta gasolina. ¿Y esta cuál es? Restore. Uy, 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 que te doy a sorbanti. Pasa tú, hijo. Pasa tú. Tú no salgas de la gasolinera tan rápido. Venga, pasa, coño, que me tengo que incorporar. Mira, al final he alcanzado el camión. Por lo menos ha sido realista. Este también ha desaparecido el camión que iba delante mí, ¿eh? Y ahora había cogeado otros dos. Madre mía, ¿qué pasa? Que llevo yo un de estos de carga pesada y ahora me voy a encontrar con todos los camiones de carga pesada. ¿Esto qué es? No. Espera un poquillo. Oh, ya me he pasado. Quería ver de qué era el remorque, pero bueno. Ay, es verdad, tenía que haber encendido las cuatro intermitentes cuando el camión me iba lentito, hombre, para que la gente estuviera avisado. Fallo mío, fallo mío. No pasa nada, gente. No pasa nada. A tope con el cargamento. Vamos, que nos vamos. Venga, gira sole, niño. Venga, gira sole. Uy. Uy. Lo siento, tío. Ha sido efecto de la cámara. Nada. Venga. Por suerte no me ha dado multaco. Menos mal. Aunque ya me lo puedo permitir. De mil pavos tengo 600, coño, tengo... Hola, ¿eh, tío? Das un porte. Aunque sea que tengas que ir a Madrid y te tengas que llevar tres días, pero ganarte 500.000 euros, ¿eh, tío? Eso sí, luego te tienes que gastar dinero en tu propio camión, en repararlo, en tal, pero bueno. Estaría guapo. Dice, venga, el lunes me voy para Madrid. 500.000. Llego el miércoles. El miércoles cojo, salgo por la tarde y me vuelvo para Sevilla. Otro 500.000. Ala, venga, ya tengo un millón en una semana. Toma. Un millón de euros, claro. Qué bueno, tío. Qué bueno sería. Oh, oh. Cansancio. No jodas, tío. No jodas. A ver. Control de crucero. Oye, no se ve ninguna luz de que se ha activado el control de crucero ni nada, ¿no, tío? Qué mal. A ver. F1. Digo, anda, puedo pincharlo, me dice cuánto le queda, pero no. ¿Dónde era, tío? Ah, te va saliendo mensaje corto, ¿no? De, tienes que descansar ya. El tío empezaba a cerrar los ojos. A ver, como, volverse todo oscuro. Ay, qué tiempos, tío. Qué tiempos. Cómo achoraba yo. Cómo echaba yo de menos. Achoraba, tío. Sí, 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 sí. Achoraba, tío. Es que estoy todavía dormido. Perdona, gente. Todavía estoy dormido. Coño, coño. Coño, me acosté, después de ver la peli, me acosté tarde. Retiroizando los vídeos para que pudierais subir y ver los primeros capítulos. Y encima me levantan temprano. Me cago las hostias desde las 7 pegando voces. ¡No, levántate ya! Me cago en la leche hasta las 7 y media que ya al final me he levantado. Por lo menos he dormido media horita más. Cuidado que llevamos cargamento pesado. Aquí hay muchas vallas. Llegamos a Valladolid. ¡Llegamos a Valladolid, gente! Si me dan 10.000 pavos va a ser una mierda. Vamos a tener que dar otro porte por 500 mil o algo así. Cuidado que no sé dónde están los radares aquí. Venga, descubierto Valladolid. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, tuerte! Venga, venga, venga. Se pone en verde. Voy a frenar solo un poquito. Voy a frenar solo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. ¡Qué crack! ¡Qué crack! Aquí está vuestro cargamento. Ya podéis empezar a trabajar, cabrones. ¿Tú qué es? Vaya cargamento más raro que hay por aquí, tío. Se me ha olvidado usarlo en la carretera. Que no, tío. Que prefiero meterlo para subir más de experiencia y demás. ¡Vaya cargamento más raro que hay por aquí! Bueno, esto no creo que tenga que caer perfecto, ¿no? Es que es muy ancho para que caiga perfecto. Ahí está. ¡Hola! ¿Y lo dan de pasta? 9000. Pues sí, es la verdad. ¡Hala, hala! ¿Cuánto nivel, tío? 53, leyenda. Bueno, habilidades las tengo al tope ya. O sea, que nivel una mierda. No me interesa. Me interesa la pasta. Vamos a ver los emails. ¿Podemos ayudarte a crecer? Pesado el banco. Coño, no tengo ganas del banco. Conductores con equipo propio necesario. Estamos buscando conductores experimentados, competidos, de hasta... Por trabajo. Coño, de un millón nos viene por trabajo. Por favor, si tienes vehículo propio, pregunta directamente a JCB Madrid. Muy bien. Me interesa más de Sevilla, pero bueno. Mercado de trabajo. Tío, es que me da asco que el mapa esté tan jodido, gente. A ver. Claro, es que antes hacía así y boom. Y me daban los pedidos de dónde estoy. Pero bueno. No, estos son. ¡Dios! Ah, claro. Dos mil seiscientos setenta y cuatro kilómetros, colega. ¿Hasta dónde hay que ir? Mira, precisamente lo que había dicho yo una vez, ¿no? Y desde Sevilla hasta la otra punta, pero en este caso desde Valladolid. Madre mía, os imagináis. Y hasta allí por seis millones, tío. A Estrasburgo. A Taza. ¿Y dónde está Taza, tío? Que me dan tres millones. Detention Ferri. Bueno, esto es lo que pasa. Ahora no sé dónde está Taza, tío. Mira, de Madrid a Barcelona, un millón. Sí, tendría que volver a... A ver, a Madrid que diga. Mira, Sevilla, Anif. Setenta y dos mil. Esos son precios más o menos razonables. ¡Sí, hombre! Dos mil kilómetros y solo por sesenta y cuatro mil pavos, tío. Aquí pasa algo raro. Mira, Valladolid y Zaragoza. Son trescientos toneladas. Yo qué precios más mierdas, ¿no, tío? Once toneladas. Fíjate tú. O sea, y yo decía que eso pesaba tres toneladas. Eso es capaz de haber pesado también once toneladas. La cabina aquella. Mira, hasta ahí. Y solo catorce mil y quinientos kilómetros. Nada, nada, nada. Dejate de mierda, dejate de mierda. Es que no puedo hacer viaje rápido, ¿no? Es que tendría que volver a Madrid y luego coger. Mira, Córdoba la tendría al lado. Ah, no, que estoy en Sevilla. Anda, coño, ¿verdad? Aquí no tengo camión propio. Que no me quedo donde dejo la verdeza. Hostia. Pues vamos a ver. Valladolid y Estaza. Otra vez que Estaza, que no tengo ni puta idea de dónde está. Pero, pues, si es por ferry. Y 1.338 kilómetros conduciendo, como que no. Mira, Madrid o Barcelona a un millón. A ver, un millón, 182 mil, un millón, 100 mil. Un montacarga de catorce toneladas. O un Digger de dieciséis toneladas. Uuuh, macho. Es que así prefiero este, que son dos toneladas menos. Se va a notar. No tengo un camión muy potente. Y ya, estos precios son mierdas, tío. Sevilla sabe el qué. Si me tiró de mí, tío. Es que, vamos. Son unos precios ridículos, eh. Pues nos vamos a Barcelona. Nos vamos a Barcelona. ¿Con qué? ¿Con un Volvo también otra vez? Está un poco repetido en los camiones, eh. No, 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 no. Vamos a ver. Bueno. Catorce toneladas da eso. Está bien. Volvo. Perfect. Luces. Ah, como no está el camión arrancado, solo pone la de posición. Jejeje. Vamos, no, que nos vamos. A la madre. A la madre. Que este año tienen suerte. Y el Sevilla también. Bueno, bueno. Catorce toneladas no es lo mismo. El otro es capaz de que pesara 20 y tantos, tío. Porque de catorce tiro bien. Dame, también es otro. Camión. En Scania que puede que no tuviera tanta fuerza como este. Qué feo de currar por dentro. No me gusta. Bueno, perdonad. He puesto un poco el micro en silencio. Ya os digo. La garganta. Mala, mala, mala cogida. Un garrotá. Había una radio que yo escuchaba, pero no me acuerdo. Radio 100 puede ser. Radio 100 puede ser. Puede ser que está bien. Adiós, Madrid. Bueno, no olvidéis de darle like favorito y comentar qué os parece. Qué camión queréis que me vaya comprando. Aunque el primero va a ser un Scania. Eso está clarísimo. No sé, me gustan las marcas en Scania. Me gusta el estilo para poder tunear lo demás. Sigo esperando algún skin. Personalizado. Por vuestra parte. Saragossa, Barcelona. Vale. Tenemos que cubrir el día ahora. Con esto vamos más ligerito. ¡Hostia! ¡Yepa! ¿Qué tenemos aquí? ¿El triángulo de las bermudas? Bueno, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Mi camión es más pesado. Me tengo que quedar por detrás hasta que coja más velocidad que él. Transporte no sé qué. Adiós, colega. Nos vemos. Vaya cómo suena. Vaya a hacerle de la musiquita. ¡Hijo de puta! ¡Venga, coño! ¡Va dormido! Pero no me he tenido que coger esto con el otro cargamento. ¡Dios, qué crack! ¡Venga, coño! ¡Métele! ¡Hijo de puta! ¡Venga, coño de puta! ¡Venga! ¡Vamos bien! ¡Anda, mira qué renalita! ¡Señale doblada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, tú cuando lo puedas tunear le metes más dulce! ¡Oh! ¡Nori! ¡Venga, que vamos por un milloncito! ¡Va a ser un millón setecientos mil! Se me va a cómo se pone. Barcelona, salida. Bueno, y si pongo yo música... ...que al final es copyright, ¿no? Si pongo yo música y no la radio, también es copyright. Quiero que me salga el copyright por la música. ¡Hijo de puta, mire ahí! Ahora le va a meter, ¿eh? Los retrovisores de noche no me sirven de nada, vamos. Nomás que pararme cuando he pasado el coche. Sigo sin saber el botón de la radio. ¡Fuera! No me arriego más. No me arriego, que al final me sale copyright. Mira, la pantalla me ha vibrado por culpa de ratón. Si no está en plano, pasa eso. ¡Madre mía, colega! Ponle un poco más de luz, es que no se te ve el cargamento. ¡Ahí, la papa frita del McDonald's, niño! Coño, ¿qué es todo el resto ahora que es? ¡Oh, eh! ¡Qué bueno! Espero que no se me canse. Anda, mira, se frena y todo. ¡Eh! 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 ¡Hijo de puta, que se me ha metido! ¡Adiós! ¿Qué hago en la hostia? La computadora. ¡Se me ha metido el cabrón! Después pasa el accidente, los coches se meten. No he visto que el camión lo ha hecho antes. Así es más listo y se ha adelantado. Y nada. Adiós, Resol. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Son todas Resol cuando he metido también de las otras? Adiós. ¿Qué suena? Suena como si el camión estuviera cascado. ¿Qué suena como si el camión estuviera casado?